Bueno, Mónica, un placer tenerte nuevamente aquí en Reporte Descumular. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Bien, te estás candidateando a la presidencia del Frente Amplio, que se vota ahora el 27 de mayo. Y la primera pregunta que se nos ocurre siempre, y se la hemos hecho a todos, sos la última a venir, dejamos lo mejor para el final. ¿Qué se supone que hace el presidente del Frente Amplio? Porque uno viendo a Brobeto no se da cuenta que haga algo. Bueno, yo creo que cada presidente le imprime un estilo, una dinámica, y creo que es el momento de que el presidente del Frente Amplio logre hacer un plan de desarrollo estratégico del Frente. Nosotros desde el gobierno podemos planificar políticas públicas con mirada de largo plazo, pero no podemos mirar a nosotros mismos como estructura. Entonces ahora ya cumplimos con una etapa muy importante que lleva el gobierno. Un tercer periodo de gobierno no puede ser exactamente más de lo mismo. Hay que escuchar mucho, ver las demandas de la población, porque imagínense que la agenda que teníamos cuando llegamos al gobierno por primera vez en el 2005, no tiene nada que ver con la agenda que tenemos ahora. Hay un porcentaje de esa agenda que aún sigue siendo una demanda política y ética, que es el que tiene que ver con la pobreza, con la indigencia, que aún persiste, pero la bajamos de casi 40% a 13%. Hay que eliminar la pobreza en este país. Se puede como eliminar el desempleo, que llegó a estar en 20% y ahora está en menos de 6%. ¿Pero eso es algo que le corresponde al presidente del Frente Amplio o pasa más por la comisión que elabora el programa de gobierno? El programa se elabora y se aprueba en un congreso. Se elabora en el conjunto, con el conjunto de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque hubo siempre una modalidad que ahora no hay justificación para haberla dejado, que fue de cercanía con la gente. ¿Por qué no nos estamos reuniendo, por ejemplo, en la dirección del Frente Amplio, en cada uno de los departamentos del interior, en cada barrio de Montevideo, en cada barrio de Canelones? ¿Cómo lo hicimos? ¿Ustedes se acuerdan que hasta el primer consejo de ministros, después de que Tabareja la presidencia del Frente Amplio, fue en Zapicán? Sí. Bueno, fue producto de un compromiso. Pero lo que pasa es que Mujica no puede volver porque dijo que en un año iba a haber viviendas en Zapicán. Y todavía está juntando chapas y militar y retirados, a ver si la quieren armar la casa con mi madre. ¿Tiene que tener algo de relacionista público el presidente del Frente Amplio? ¿De RRPP del partido? ¿De hacia afuera ser un vocero? Sí, tiene que ser vocero. No tiene que ser el eco del presidente de la República. Tiene que tener personería y ser presidente, la presidenta de la fuerza política y tener hacia el gobierno nacional la posibilidad de, en primer término, sostener básicamente el gobierno en la implementación de las medidas que se aprueban dentro de la fuerza política y que son compromisos con los ciudadanos que te llevan al ejercicio del gobierno. Pero sostén que no ha sido efectivo, ni en el primer periodo, ni en lo que va en esto. Te vamos a preguntar, una pregunta que también le hicimos a tu competencia. También hay que ser crítico, ¿no? Con las insuficiencias, con los errores. Por ejemplo, en la presidencia, Mónica Javier es la presidenta del Frente Amplio. Situaciones como las que pasaron con Semproni, tan divertidas, le mando un saludo muy grande, él sabe que lo quiere muchísimo. O lo que está pasando ahora con la ley de salud reproductiva, la despreganciación del aborto, una ley por la que ha luchado muchísimo, y que estén faltando los autos en la Cámara de Diputados cuando se estaba tan cerca. El presidente del Frente Amplio debería reunir a la bancada y decir, bueno, muchachos, esto está en el programa, la gente lo eligió por el programa, no porque ustedes son lindos o feos. O, yo creo que sí, ¿sabes qué? Fue una decisión tomada legítimamente en un congreso del Frente, fue una decisión anunciada, es más, hubo hasta un periodo en que estuvimos haciendo una síntesis de propuestas que tenían compañeros de la Cámara de Diputados, justamente, y bueno, no acusaron el golpe estos dos compañeros, no se acercaron a trabajar, y te das cuenta que 66 legisladores, que es la bancada del Frente Amplio, dos de ellos inhabilitan una decisión tomada y comprometida en el programa de gobierno, porque todos sabíamos lo que había pasado en el periodo anterior. Entonces, a mí me pensé que esas cosas no le pueden pasar al frente, como no le pudo haber pasado tampoco haber votado en el Senado la interpretativa y en diputados no votarla sobre el tema de la ley de caducidad. ¿Debe el presidente y debería como? Bueno, la fuerza política, la bancada depende de la fuerza política, o sea, parece elemental, ¿verdad? Pero yo creo que esas cosas han venido dejándose pasar justamente porque no hemos tenido una política de construcción de la propia dirección y de la propia fuerza política. Para nosotros la unidad de acción es esencial, ¿verdad? Bueno, hay un tiempo de definiciones, ¿no? Los gobiernos nacionales y departamentales, departamentales poco en la agenda, sobre todo los del interior, Montevideo en mucha medida, Canelones en segundo término, pero los del interior ni hablamos. Entonces yo creo que le falta un impulso al frente, le faltan jóvenes al frente, y yo no soy de las que crea que los jóvenes no hacen política, la hacen, pero la hacen lejos de las estructuras partidarias, por lo menos de la nuestra, y yo no los quiero traer al cuadradito que yo determiné en el cual debían estar, quiero que construyamos cuál es el espacio de los jóvenes. Yo quiero que la generación a la que le pasemos la aposta no espere lo que esperamos nosotros, si es que nos la dan. Claro. Mónica, ¿está todo bien? Ustedes aparecen juntos, el otro día fueron a Buenos Aires, los cuatro juntos, son reamigos, son compañeros. Hacen caravana juntos y no se choca. No hay ninguna cuchillada, trapera. ¿Por qué la gente entonces debería votar a Mónica y no haga así, o a Castillo o a Rubio? ¿Qué es lo que Mónica tiene que ellos no tienen? Y no me hagan la respuesta obvia y sonza. ¿Y qué es lo que no tengo que ellos tienen? Sí, sí, sí. Yo lo que te digo es que tengo un conocimiento desde adentro del Frente. Yo presidí organización del Frente, hice la primera elección a Padrón. Para que yo traduzco entonces, Juan Castillo no tiene conocimiento del Frente, Agassi no tiene conocimiento del Frente y Rubio no tiene, parece más el diputado pintado que Rubio en cuanto a conocimiento del Frente, lo que estás diciendo. Inexperiencia de los competidores. Inexperiencia de los compañeros. Va por cuenta ustedes. Yo dije que yo presidí organización nacional del Frente Amplio siendo la misma sectorizada que soy ahora, ¿no? Vieron que yo lo que digo es, yo no me despido de mi barra, mi barra es la izquierda, no hagamos ficción. Digamos las cosas como son. Entonces, ahí trabajé sin tensiones, trabajé por todo el Frente, que no es changa, ¿no? Nadie dice que sea changa. Conciliar con los independientes, conciliar con todos los sectores, conciliar con las bases. Es como ir con una familia de 100 personas y las 100 son esquizofrénicas. Más o menos eso es convivir con todos los compañeros del Frente, ¿no? Después, en ese mismo periodo fui delegada de Tabaré, ¿se acuerdan cuando Tabaré presidió el Frente? Yo era una de sus tres delegadas, por tanto tenía un montón de changas que me tiraba. O sea que estuviste cerca del presidente del Frente Amplio, de cierta manera. Sí, sí. También había trabajado... Que Juan Castillo no estuvo, Rubio no estuvo y Agassi no estuvo, ni está. También había sido, en materia organizativa, andaba siempre en todos los previsitos que se tiraban por ahí. Todas las luchas empezando por el voto verde. Ahí conocí a Tabaré Vázquez. Esa experiencia fue maravillosa y uno podrá tener su sector de toda la vida, pero esa experiencia es algo con las frustraciones incluidas que nos marcó para toda la vida. Y eso te lo puede decir cualquiera, esté en el lugar que esté ahora, de sectores o no trabajando políticamente, como el voto verde no soy. No voy a decir que sos vieja, Mónica. Sí, claro. Pero en la época del voto verde, ¿qué la tenías? Sobre todo porque no... De sectores o no...